Hola amigos, hoy vamos a aprender qué es el síndrome subacromial y cómo se produce. El síndrome subacromial o impeachment, procedente del inglés, se caracteriza por el estrechamiento del espacio subacromial del hombro, que, como resultado, provoca una compresión en los tejidos que se sitúan en él. Este espacio subacromial se sitúa entre la cabeza del húmero y el arco coracoacromial, y alberga los tendones del manguito rotador. El tendón de la porción larga del bíceps y la bursa subacromio-deltoidea. Si quieres aprender más sobre el manguito rotador, dispongo de un vídeo que se centra en él. Para verlo, solo tienes que hacer clic en la esquina superior derecha de la pantalla. El síndrome subacromial es el problema más común de hombro, posicionándose con un 45% de las consultas por dolor de hombro. En la clínica se diferencian tres fases denominadas estadios de NIR. El primer estadio se caracteriza por la presencia de edema e inflamación del tendón supraespinoso. El segundo estadio se caracteriza por la aparición de fibrosis y engrosamiento de los tendones y la bursa. Y el último estadio se caracteriza por la aparición de una rotura del manguito rotador. ¿Y por qué se produce? El síndrome subacromial puede deberse a causas intrínsecas o a causas extrínsecas. Entre las intrínsecas destacan las siguientes. Causas vasculares, ya que el tendón de supraespinoso tiene una zona cerca de la inserción donde la llegada de flujo sanguíneo es muy crítica. Causas mecánicas, porque en elevación lateral y anterior del brazo sufren roce el tendón del supraespinoso y la cabeza larga del bíceps debido a que la cabeza del húmero las comprime contra el acromión. Causas degenerativas por osteofitos en el acromión. Causas anatómicas debido a que la forma del acromión sea curva o engancho en vez de plana. Y causas traumáticas debidas a un traumatismo directo. Estas son las causas intrínsecas. Vamos a hablar a continuación de las causas extrínsecas. Son menos numerosas. Entre ellas destacan la alteración de la cinemática escapular, es decir, movimiento incorrecto del hombro y la alteración postural. ¿Qué síntomas produce? Entre sus síntomas podemos clasificar la aparición de dolor en algunas zonas en concreto y al hacer algunos movimientos en concreto. El más común es el dolor anterolateral, específicamente debajo del acromión. También aparece dolor en la elevación lateral y anterior y en la rotación externa. También existe dolor al cargar peso y al apoyarse sobre el lado afectado, ya que al hacerlo provocamos una compresión de la articulación acromioclavicular. Además suele aparecer dolor nocturno y puede haber una cierta implicación de la columna cérvico-dorsal y de la musculatura alrededor de la escápula. Hay que tener en cuenta que la patología está íntimamente relacionada y asociada a otras patologías de hombro como la tendinitis o rotura de supraespinoso y la bursitis, de forma que pueden coexistir entre ellas. ¿Y cuál es su tratamiento? He elaborado una serie de tres vídeos que te ayudarán tanto a aliviar el dolor como a preparar tu hombro frente a futuros desafíos. El protocolo está basado en la investigación reciente y cuenta con tres fases dependiendo de tu dolor o del tiempo que lleves sufriendo el síndrome. Para acceder a él solo tienes que hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando o te está siendo de ayuda. Ahora te toca a ti ayudarme a mí. Compártelo en tus redes sociales para que así podamos llegar a todos aquellos que lo necesitan. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.